¿Qué pasa con el pasado? Solo conocer el pasado nos abre horizontes también para el futuro. Futuro sin pasado no existe, porque la realidad, la acción es un diálogo siempre. Entonces, el relato como discurso es importante, el relato como conciencia es importante y el relato como diálogo es importante y el relato incluso como aventura de exploración de sí mismo, porque explorar el país es también explorarse a sí mismo, conocer el país es conocerse a sí mismo y es hermoso que eso se pueda vivir así. Yo creo que los jóvenes requieren hoy más que nunca conocer el territorio, moverse por él. La educación debería dejar de estar demasiado constreñida a unos muros y a unos rituales y estar un poco más abierta a los bosques, a las montañas, al viaje a pie, como lo llamaba Fernando González. Amar un país requiere también conocerlo y que la historia de uno esté marcada por unos travesías y por unos viajes, por unos recorridos. Y también es un diálogo, un diálogo entre regiones distintas que tienen memorias distintas. Los habitantes de la orilla del río tienen que poder hablar con los que viven en las montañas y con los que viven en los páramos. Aquí a tres horas de distancia hay otro país y no siempre tenemos la posibilidad de acceder a él. Y los jóvenes deberían poder ir al mar, poder ir a la selva, poder ir a la borinoquia, poder visitar las montañas, poder conocer el Chocó. Y hablar de la independencia es hablar de qué logramos y de qué sigue faltando. También nuestro conocimiento del territorio es muy precario. Si dejamos de ser tributarios de la corona española y si dejamos de estar gobernados por los europeos es hora de que conozcamos nuestro territorio y sepamos para qué sirve el fiche y para qué sirve la piña y para qué sirve todo y dónde están las grandes virtudes medicinales de nuestras plantas y qué se puede producir en una alianza del conocimiento con la tierra. Para valorar la presencia de los pueblos indígenas, su existencia y su memoria o de los pueblos de origen africano es fundamental. Durante mucho tiempo negamos y ocultamos ese componente indígena y ese componente africano. Cuando por fin alguien lo reconoció, como García Márquez en Cien Años de Soledad, cuando todo eso apareció, eso se volvió lo más admirable que el país tenía y el mundo entero aprendió a vernos así. Es decir, cuando perdimos el miedo a hacer esa diversidad y a valorarla, descubrimos que ahí estaba nuestra riqueza. La principal carencia de nuestra sociedad a lo largo de la historia ha sido la de la presencia por iniciativa de la comunidad en las decisiones. Si la comunidad tuviera un poco más de protagonismo, se construiría una economía igualmente pujante, igualmente productiva, pero que satisfaga más la necesidad del trabajo y la vocación de la gente. Y además lo que ahora se impone más, que es el respeto por el territorio y la búsqueda de un equilibrio. Un sentimiento mayor de pertenencia, un conocimiento mayor del territorio, un conocimiento mayor, una conciencia mayor de la memoria compartida, hará de nosotros ciudadanos más activos, más orgullosos y más emprendedores. Y eso permitirá hacer cambios de otra índole. Y aquí se habla mucho de la necesidad de tener una ciudadanía. ¿Qué es ser ciudadano? Es sentir, no, tener un sentido muy profundo de pertenencia a un territorio, a una memoria, a una historia, a unas riquezas posibles y a unas posibilidades y a unas oportunidades. Entonces yo creo que de un diálogo más múltiple, de una curiosidad más rica, de una aventura de conocimiento más plena, pueden hacer una ciudadanía más vigorosa. Que llegue a ser ciudadana no porque alguien le dijo que lo era, sino porque lo siente desde adentro. Yo soy de aquí, amo este mundo, lo conozco, hablo en su nombre. Y eso hace también que uno supere como su mero egoísmo personal. Que uno pueda hablar por otros, es más, que pueda hablar por la naturaleza. Ser ciudadano es llegar a un momento en que uno se siente responsable del mundo al que pertenece y unido a él por lazos muy profundos de afecto, de solidaridad y por un deseo muy grande de que ese mundo prospere y florezca.